¿Qué es la actividad deportiva y no deportiva? ¿Qué es la actividad deportiva y no deportiva? La distrital se encarga de recibir la autorización o si no tiene la autorización y conocemos de este tipo de eventos, vamos a ir a sancionar con la municipalidad. Porque ellos también tienen que tener el documento de... ¿Qué es la actividad deportiva y no deportiva? ¿Cuál es la actividad deportiva? ¿Qué es la actividad deportiva y no deportiva? Cada local tiene un aforo, tiene medidas sanitarias, medidas salubridad y creo que va a ser muy importante que la población para que pueda asistir a este tipo de eventos, un baile social, tenga colocadas las dos dosis de la vacunación. Por eso es muy importante que se vacunen porque va a ser uno de los requisitos para poder asistir a estos lugares, a estas discotecas, a estos bailes sociales que se puedan dar dentro de la provincia, del distrito o a nivel nacional. ¿Cuál es el tema de la provincia de ayer? ¿Entonces durante la intervención netamente era por el tema de licencia de funcionamiento, más no por lo que es el tema de consumo de bebidas alcohólicas o el baile o quizás temas de protocolos de bioseguridad? ¿Cómo se maneja esa situación? El tema del operativo que se realizó por ayer por la tarde es el tema de licencia de funcionamiento, que también la subprefectura participa de estos operativos porque no acompaña, pero es la municipalidad la que sanciona. Por decreto supremo no, porque no había toque de queda, no hay ley seca, no había aglomeración en ese momento y netamente solamente sí podemos hacer el control de identidad. Pero, ajá, y aparte también el tema de lo que es nada más hacer, mi persona acompaña a estos operativos. ¿Dónde salen los hospitalizadores? Sí, es que tienen que salir porque la verdad acá es, la subprefecta no puede estar solucionando el tema de una población grande. Acá se tiene que involucrar la municipalidad, que es muy importante porque ellos otorgan la licencia de funcionamiento y son los que recaudan también. Eso va a generar recaudación para que puedan dar mantenimiento a los que es pastrullajes, a los serenos o para la misma municipalidad para los recursos propios que ellos puedan prácticamente plasmar posteriormente recaudando. Pero acá también es muy importante que la población siga contribuyendo, que cumpla con sus arbitrios para que así puedan seguir, para que tengan un mejor servicio. Porque estamos por falta de personal, de serenos, no contamos con muchos serenos. La logística también es deficiente, no hay muchos policías en nuestro sector, pero acá la población también está, en lugar de apoyarnos prácticamente, está incurriendo en estos delitos, en estos hechos. Ayer toda la noche prácticamente han estado por las calles gritando, bebiendo licor, peleando. Nosotros, yo he estado con el escuadrón de emergencia, éramos tres personas, en un timulto no podemos dar solución a tanta población que está por las calles y muchas veces puedo ser hasta agredida. Entonces, por eso voy a hablar con el alcalde, con el capitán, porque la verdad tienen que involucrarse un poco más y tratar de parar también estos hechos delictivos que se están dando muy consecutivos en nuestro distrito. No está funcionando el trabajo de la policía. Entonces, yo acá voy a hacer de conocimiento también al coronel, al comandante, porque la verdad ya tenemos que tomar acciones más drásticas o cambiar la metodología del trabajo que se da con la policía. Porque mi persona no va a estar siendo insultada o que no hace un trabajo, porque creo que ustedes, como se han podido dar cuenta, dentro de mi función, dentro de mi encargatura estoy dando mucho más de lo que debería dar. Pero es el compromiso que uno asume cuando es una autoridad política o le dan por encargo este tipo de trabajo.